Tenemos la necesidad de tener una lealtad institucional que aquí no se está cumpliendo. Yo no he tenido la oportunidad todavía, nadie me ha comunicado por parte de la Comunidad de Madrid a sentarse con este alcalde, a contarnos en qué consiste el proyecto, a contarnos cuáles son las intenciones y eso lo que nos hace, mire usted, es tener serias dudas sobre qué es lo que se va a hacer en este centro, en qué medida se va a ocupar de esos menores que van a llegar a la ciudad. O sea, eso añadido a que no deja de ser un espacio que consideramos cedido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada a la Comunidad de Madrid para una serie de actuaciones en concreto, muy vinculadas al tema de medio ambiente, al tema de la formación. Y nos encontramos con que hemos tenido que ejercer, ellos han aprobado esa parte de presupuestaria, pero nosotros el viernes acordamos en el Consejo, en la Junta de Gobierno Local, acordamos precisamente esa petición de devolución del edificio. O sea, nosotros hemos iniciado el procedimiento de reversión y queremos que el edificio vuelva a manos del Ayuntamiento, que producto de un acuerdo con el consorcio de la Cantueña, pues se lleva a cabo con la ciudad de Fuenlabrada. De manera que, lamentablemente, en un tema tan importante como es este, en un tema tan importante como es la migración, como es la atención a menores, nos encontramos en una situación en la que es imposible sentarse con nadie en la Comunidad de Madrid. Yo creo que estamos hablando de un modelo en el que se hace política a espaldas de los ayuntamientos, y por lo que veo, también se debe hacer política a espaldas de otros representantes de otras instituciones, ¿no?, del propio delegado de Gobierno. De manera que, a mí me parece que esto no es propio de un Gobierno sensato, ¿no? De alguna forma, yo lo que echo de menos es el poder discutir, mire usted, sí, discutir, decir que no estamos de acuerdo, pero decirlo en una mesa. Es que estamos a estas alturas del proyecto, que dice usted que van a poner en marcha inmediatamente, estamos a estas alturas, estamos sin tener conocimiento de detalles, que creo que son muy importantes para la Administración, para el Ayuntamiento de Fuenlabrada. De manera que seguiremos, desde luego, seguiremos dando la batalla, mostrando nuestro desacuerdo. En el ámbito legal, les recuerdo que han admitido a trámite esa adjudicación por vía de emergencia del contrato de rehabilitación del edificio, daremos la batalla legal en cuanto a la reversión del edificio a manos del Ayuntamiento, y desde luego, también daremos la batalla humanitaria, ¿no? Nos parece que no es un modelo afectado por el Consejo de Europa, y lo vamos a defender, como lo hemos hecho siempre en Fuenlabrada, así que en esa línea en la que estamos trabajando. ¿Alguien puede considerar que esta es la forma de abrir un centro para cien menores, para cien niños y niñas que están solos, y hacerlo a espaldas del Ayuntamiento, hacerlo a espaldas de los vecinos, hacerlo a espaldas de los empresarios? ¿Pero esa es la manera de abordar una cuestión de esta relevancia? ¿Alguien está pensando en el bienestar de esos chavales? Son niños y niñas que están solos. ¿Quién está pensando en esas condiciones de vida que van a tener de ahora en adelante? No es llegar y aparcarles aquí y olvidarse de ellos. Hay que integrarles dentro de la ciudad, hay que integrarles dentro de los servicios. Es impensable que a escasas semanas, por lo que parece, de que se pueda abrir ese centro en Fuenlabrada, nadie haya hablado ni con el Ayuntamiento, por supuesto, tampoco con la Delegación de Gobierno, y por lo que nos consta, tampoco ni siquiera con los empresarios que van a ser vecinos de ese centro. Yo creo que, desde luego, esto demuestra una falta de responsabilidad enorme por parte de la Comunidad de Madrid y creo que es un ejemplo más de cómo no se debe abordar la gestión de algo tan delicado y tan importante como es el bienestar de los menores no acompañados.